Una cantidad de baúles de Louis Vuitton que no les puedo ni explicar Pesa un matrimonio mal llevado Esto está durísimo Este es el regalo de cumpleaños de mami que por fin Mami Lover me hizo un buen regalo Me le costó unos 48 mil dólares No Hola a todos, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero lo tengo, mis amores En el video de hoy Ustedes no se imaginan lo que tengo aquí Tenemos la casa de Louis Vuitton Y literalmente les estoy diciendo que es la casa O sea, no es la casa de muñeca que una vez abrimos Casa de muñeca de Louis Vuitton Total Mira clase de casa que te he abierto aquí Bueno, no, no, no Es la casa de Louis Vuitton Para los que no saben El fundador de esta marca que tanto amamos Nació en el 1821, mis amores Con el nombre de Louis Vuitton Y les cuento que él era de profesión Era un hace maleta de toda la vida Así mismo como ustedes lo oyen El hombre se dedicaba a hacer valijas O sea, no que construya la valija No, él era el que doblaba la ropa El que guardaba las boticas El zapatico, la carterita El hombre se hizo un profesional Las emperatrices Las reinas Las princesas Toda la gente que tenía monimoni guaniquiri En Francia En ese tiempo Lo amaban Y siempre lo llamaban Para que él viniera a hacerle sus maletas Porque el hombre venía de una familia De carpinteros De artistas Entonces el hombre como que sabía Su manera de acomodar las cosas Y como que él vio Tuvo visión A largo plazo Y dijo Pero lo mío es hacer maleta Y no solamente hacer la maleta Él es quien empieza a hacer Estos trunks Estos baúles revolucionarios Él fue el primero en inventar El lock El cierre este Que era contra bandidos, mis amores Porque él ya sabía Lo que todas estas mujeres Estaban buscando Cuando trataban de poner su ropita Y sus cositas Acuérdense que en este tiempo Se viajaba mucho por tren Barco Bueno, desafortunadamente Ustedes vieron lo que le pasó al Titanic Y se supone que en el Titanic Iban una cantidad de baúles De Louis Vuitton Que no les puedo ni explicar El caso es que en este tiempo Él se da cuenta Que esto era una necesidad Y creo que fue en el 1854 Tengo que ir al matagurro Sí, lo dije bien En el 1854 Él se casa Él tenía 33 años Y se casó con una de 16 años No sé Pero yo creo que en estos momentos No pudiera ser El caso es que en el 1854 Él decide hacer su shop Hacer su tienda De maletas Y ahí es donde él empieza A construir todas estas maletas Y por eso Louis Vuitton es tan Pero tan conocido En hacer maletas De que sí Para llevar champaña Ustedes han visto aquí En este canal Que hay maletas Para llevar tu merienda Les presento Millonchera Miren Tiene un termo de agua Mis amores Que todo viene bien seguro Es decir Nada se me va a virar Y eso es muy importante Es con mi café Miren Con un firmito Ahí Y eso también Lo pudieran usar de vaso Pero no se pasa Porque trae dos copitas Hay maletas Para llevar tus zapatos Hay maletas Para llevar tus relojes Hay maletas Para llevar tus vivians O sea Hay maletas para todos Y bueno Vamos a hacerle La historia Un poco más corta El año pasado Yo estuve yendo A Asnieri Que Asnieri Es donde era La casa de Louis Vuitton Louis Vuitton Se muda aquí Aquí era donde estaba Su tienda Y esta casa Mis amores Es la casa más linda Del mundo Yo les voy a tratar De poner un videito Por aquí Yo corriendo por ahí Quizás le ponga Un par de fotos Yo estaba como loca En esa casita Ustedes saben que llevamos Todo lo antiguo Todo lo romántico Todo lo vintage El caso es que ahí También está Una gran parte De lo que se construye Para Louis Vuitton Ahí se construyen Todos los baúles Ahí se construyen Todas las carteras De exóticos Entonces Antes de ir Te hacen Primero dejar Tu celular En esta mansión En la mansión Si podíamos tener Nuestros celulares Y fue cuando me tomé fotos De hecho me regalaron Un baúlito Hermosísimo 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 Lindísimo Lo regalaron ahí Nos dieron un té divino También nos dejaron Tomarnos fotos Pero nos llevaron A la parte de atrás Para poder ver La fábrica Esta fábrica Donde construyen Todas estas cosas Que son una locura Los baúles Los exóticos Yo estaba vuelta loca Y sin idea Ahí adentro Ustedes se imaginan Una niña Adentro de una tienda De caramelos Antes de entrar A esta fábrica Nos quitan Los celulares Nos los arrebatan Porque Todo lo que íbamos A ver ahí Pónganse Esto fue como en septiembre Y parte de la colección Que iba a caminar En ese momento En París Estaba ahí también Entonces no nos dejan Entrar con el celular Nos empiezan a hacer La historia De cómo empiezan A dibujar De cómo empiezan O sea La madera Cómo tiene que estar Cómo es que uno Puede ver también Si algo es falso O verdadero Porque la LV Mis amores En una cartera O en un baúl Nunca puede estar cortada O sea Todo lo que ustedes tengan Siempre tienen que tener La LV intacta Nunca puede estar A la mitad O cortado Que le falta un pedacito Eso significa Que es falsa Y también nos estuvieron contando Que todo lo del vivitón Que no se utilice Que ya Sea desperdicio O que lo recorten Se quema Nada, nada, nada Nada se bota Con miedo del plagio Y todo esto El caso es que Estábamos caminando Como por la segunda planta También vi Que tenían un baúl Como para una guitarra Súper cool Y en una esquina así Veo este objeto Yo digo No Esto es mío O sea Esto tiene mi nombre Por todos lados Yo no me lo podía creer Mis amores Y es que habían hecho Una réplica De la casa De Louis Vuitton O sea La casa de Louis Vuitton Completa Hecha Instantáneamente Así en mí En mis ojos Estaba Era una cartera Con la forma de la casa De Louis Vuitton Donde vivió Louis Vuitton Donde vivió su hijo Gastón también Yo no me lo podía creer Yo no me lo podía creer Y desde que yo salí de ahí Que a mí me devolvieron Mi celular Yo le escribí A mi vendedor Y le dije Va a salir Una cartera Con la casa De Louis Vuitton Yo la quiero Esto fue en septiembre Yo estoy grabando Este video Ahora en abril Y acaba de llegar hoy O sea Yo no la he visto Mis amores La cartera costó Unos 48 mil dólares Es la única Que hay en el mundo Ahora mismo Porque yo fui la primera Que la pedí Después muchas personas Sé que la van a pedir Y nada Vamos a hacer El unboxing Aquí La casa Pesa Un matrimonio Mal llevado Esto está durísimo Yo estoy demasiado Demasiado Emocionada Ustedes saben Cuanto yo amo Este tipo de piezas Como este tipo de piezas También tenemos El avión También tenemos La casita de Louis Vuitton También tenemos Esta cosita de merendar O sea Son piezas muy Pero que muy Especiales para mí Ay no Yo es que yo no puedo creer Que está aquí Como fuerza Lo siento cajas Ay no Yo no sé Si ustedes estén preparados Para esto Yo les voy a tratar De poner imágenes Donde estuvo caminando La casita Creo que la llevaba Un muchacho Era un muchacho Una muchacha Bueno una de las dos cosas Tiene que ser Obviamente Yo lo amé Lo amé Yo esperé Ese fashion show Como cosa loca Y cuando lo vi Le tiré hasta fotos Y todo De hecho creo que yo estaba En Egipto Cuando este fashion show pasó Y también Vale recargar Que este es El regalo De cumpleaños De mami Que por fin Mami lover Me hizo un buen regalo Porque se había pegado Todos los regalos De mi papá Y de No Dios mío Así mismo En la casita No 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 Dios mío Yo tengo ganas De llorar Miren La imagen Que ustedes van a ver Ahora mismo Soy yo Caminando Hacia este lugar Aquí me tomé Un té Divino 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 Dios mío Cómo se abre Esto Déjenme decirle Que pesa Un matrimonio Mal llevado Ya se los voy diciendo Ok Tengo un lock Aquí Tengo un balcón Cállate Tengo un balcón Aquí Vamos a abrir Por aquí Ok Ya se abrirá Ay no sé abrirlo Oye esto Tú si te abres No Señores No sé abrir Mi casa Espérense Ay no Qué dureza Y esto aquí Es como para yo poner Algo de secreto Dios mío Santo El nivel de detalle De esto Yo estoy flipando Una gavetita por aquí Ok Se llama Malema de familia Esto es como La maleta De la familia Louis Vuitton Aquí está Aquí está Tiene una mini llave Y yo qué bueno Yo tengo que salir Al algún lado con esto Yo no sé Lo que Pussy Me va a guardar aquí Ay Dios mío Yo tengo que llenar Esto de prendas Y cosas Aquí seguro me cabe Como que un perfume Un perfume Louis Vuitton Obviamente Dios mío Santo Esto está Demasiado Demasiado bonito El nivel de detalle Mis amores Es una locura Es una locura Esta cartera Ahora Dónde yo iré Con esta cartera Solo Dios sabrá Pero yo De algún lado Voy a ir Mira la chimenea Así mismo es la casa Así mismo es la casa Miren allá adentro Yo estaba Allá adentro O sea Esta persona Que ustedes ven aquí Estaba aquí adentro Dios mío Santo No puedo creer Que ella esté aquí Yo no me lo creo No me lo creo Está demasiado bonita Pesa Un matrimonio mal llevado ¿A dónde voy yo con esto? Tengo que pensar Si voy al supermercado Si voy a la tienda Cosita sencilla Ustedes saben Cómo es esto Yo estoy flipando De verdad Esto está demasiado bello El nivel de detalle O sea El balcón Está a otro nivel Todo 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 está igualito A como yo lo recuerdo Ay Dios mío Esto es demasiado bonito Yo quiero meterme aquí adentro De verdad Yo quiero meterme aquí adentro Porque yo estoy amando Esta cartera Mami Muchísimas gracias Por una vez más Con placer A esta servidora Que está aquí Te amo mami Ustedes saben que A mí este tipo de cosas Me hace demasiado feliz Yo tengo algo Como que con las miniaturas Yo amo demasiado Las miniaturas Así que Esta casita Creo que Pushi no va a poder dormir Hoy En este lado de la cama Porque él duerme de este lado Yo duermo de este lado Hoy va a dormir Mi mansión Arniere Aquí Ah Y otra cosita Que se me había olvidado decirle Déjenme contarles Que si eres un cliente bueno De Louis Vuitton Mis amores Tienes que pedir el request Y para poder ir a la casa De Louis Vuitton Se demora muchísimo Así que Te recomiendo Que lo pides Con mucho tiempo De antelación Para que te hagan este tour Es totalmente recomendable Vas a aprender Tanto pero tanto De esta casa Que a mí Me encanta Me encanta Me encanta Y creo que Esto era como que De las pocas cosas Que me faltaban de Louis Vuitton Visitar el lugar Donde vivió El fundador de Louis Vuitton Para mí fue una locura Poder estar ahí Así que Nada Los quiero Ay Espérense porque Esto es una cartera Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? Bienvenida a la familia Esta cartera La amo demasiado Yo necesito ir A algún lado con ella No sé a dónde voy a ir Me da lo mismo el cine Que ir al mercado Que ir a la calle Ahí a ver a mi vecina No sé dónde No sé Las quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado No puedo ni hacer el corazón No puedo ni hacer el corazón